Este podcast es una producción de ACÚVICA, DANCE AND REACTIONS. Este podcast, para no variar, es de Corea del Sur. La verdad es que así está haciendo un trabajo de Joaquín muy chido que creo que ha traspasado barreras. Según la historia occidental, Joaquín empezó a trabajarse con Víctor Manuel, que es un mexicano que se fue a vivir a Los Ángeles y empezó a trabajar con la parte de Punk King, Vogue y evidentemente la parte de Joaquín. Se dice hasta donde se sabe que es el creador. Junto con Lorena Valenzuela y Lili Frías han llevado también el Joaquín a otro nivel. Evidentemente esta cultura se expandió y este estilo se expandió y la verdad es que ha llegado a estos niveles. Esto es, quiero darles un pequeño resumen, igual hay mucho más por desarrollar que ojalá que en algún momento tengamos la oportunidad de platicar incluso con el señor Víctor Manuel que nos den un poquito de información más detallada para que ustedes empapen un poquito más de esto. Y pues bueno, regresando a It's Me, es una chica que la verdad está muy cañona, siento que es muy versátil. ¿Qué pasa con la gente de Surcorea? Que está muy cañona, la verdad es que hacen cosas increíbles. Siento que es una chica muy preparada y la verdad es que está haciendo un trabajo impecable. Me tocó conocerla justamente en pandemia, trabajar juntos y la verdad es que miren, gran, gran artista, gran bailarina y obviamente gran coreógrafa. Y pues bueno, quiero hoy mostrarles un poco de su trabajo, que lo disfruten tanto como yo lo hago. Ok, primer pantallazo. Esta es una videoclass que realmente fue van, montan tu coreo, das la clase y al final se graba. ¡Uuuh! ¡Damn! Ok. No sé qué decirles. O sea, vieron la presencia, vieron la exactitud, vieron la técnica. ¡Wow! O sea, esta parte del movimiento sacado desde la parte del torso, desde los hombros, trabajas desde los homóplatos para hacer justamente tu Rolls, para hacer generalmente... O sea, todo este movimiento está súper bien controlado y miren, aparte, la chica parece que no le cuesta nada de trabajo. ¡Wow! ¡Qué bárbara! O sea, me encanta. ¡Damn! O sea, esta chica trae todo, o sea, vean el control, o sea, no nada más es de voy a hacer walking, 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 walking. No, simplemente empieza a bailar y utiliza los elementos de la técnica para crear este movimiento. Aparte va súper con todo lo que dice la canción. Entonces, ¡Wow! O sea, estos son secuencias o rutinas de salón que si se pasaran a lo mejor un stage, bueno, ya sería otro tipo de coreografía, pero está impecable. ¡Wow! Con la precisión de It's Me, la verdad es que admiro mucho como la parte técnica, como controla estos Rolls, que el codo esté bien colocado. O sea, como que todo ese tipo de cositas le pone tanto detalle. Obviamente su cuerpo está muy bien entrenado, pero hace que se vea fácil. Y créanme que cero fácil es. ¡Seguimos! Ok, es que creo que la gran diferencia de... O sea, hay muchos bailarines en todo el planeta, en todo el mundo, pero creo que lo que hace que marque la diferencia es cuando disfrutas lo que haces. Y ahí a cada paso que hace, está disfrutándolo durísimo y ¡Wow! con eso. ¡Wow! es que no, 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 insisto, son detalles que de verdad se agradecen, el como realmente disfrutarlo y no nada más hacer pasos. Entonces, lo más difícil de la danza es bailarla. Y ojo con esto, y se los voy a hacer bien sincero. La gente cree que ir a entrenar a una clase, tomar tu clase de ballet, tomar tu clase de contemporáneo, de técnica Graham, de release de limón, de floor work, tomar tu clase de hip hop, de lo que tú quieras, ya es bailar. Y no señores, solamente son las herramientas que vas a utilizar, o sea, estás perfeccionando las herramientas que vas a utilizar para realmente bailar. Creo que cualquier maestro de danza te puede inspirar, te puede enseñar, pero lo que creo que no puede hacer es bailar por ti. Él a lo mejor va a apretar algunas tuercas, ajustar algunos tornillos para que ese famoso click lo hagas tú y realmente bailes. Porque, créanme que he conocido muchos bailarines que son perfectos en movimiento y su técnica es perfecta, pero son grises, que no te proyectan nada. Y este es el claro ejemplo, It's Me, wow, con la proyección, wow, cómo lo disfruta. Esto es danza, bro, esto es danza. Vamos a seguir. Aquí vienen sus alumnos, me supongo. Wow. Misma situación, misma situación, wow, cómo lo están bailando. O sea, no hay una diferencia, qué bárbaros estos bros, cómo están bailando, o sea, súper bien, me encanta. Misma situación, sí, 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 sí A ver, es que me encanta porque todos traen su vibe Y lo proyectan y están bailando todos juntos, ¿saben? O sea, hay veces que en una rutina, en una coreografía Puede ser que haya errores Que evidentemente siempre estamos buscando como esa parte De que se vea perfecto, que se vea plásticamente bien hecho Pero cuando ves algo así Se valora mucho más como el contagiarte El querer tú pararte a bailar Y eso, miren, creo que lo logran muy bien A ver, algo que también quiero dejar súper claro Es que probablemente y seguramente Varias de estas personas no son bailarines profesionales O sea, no se dedican tal cual a ello Tal vez uno, dos, incluso tres Pero vamos, cuando tú das una clase Estás justamente enseñando Estás dando las herramientas a personas Que a lo mejor quieren llegar a ser un bailarín Pero a lo mejor no son bailarines profesionales Y a mí lo que me gusta de esto Es que todos están bailando a la par Están dando lo mejor de ellos Puede ser que haya algunos errores Por ejemplo, la chica detrás de blanco Por ahí tiene unas cositas que no entra a tiempo Y lo que tú quieras Pero vamos, o sea, si hay un trasfondo De lo que les están enseñando Es de hazlo bien, disfrútalo, gózalo Y yo creo que eso es bien válido también Entonces hay que tomar esto en cuenta Que muchos de ellos no son bailarines profesionales A diferencia de videos cuando vas a un estudio Como por ejemplo, no sé Millennium o Movement Lifestyle Que también hay personas que no son bailarines profesionales Que van porque les gusta Pero sí también hay muchos bailarines profesionales Que son los que se suben a redes Entonces aquí no Aquí esto es puro Esto es raw, así tal cual Y me gusta mucho Me gusta mucho porque es compartir Esta forma de movimiento Disfrutarla y enseñarle a tus alumnos A disfrutarlo Venga, un solo Un solo, un solo Disfrútalo, bro Gózalo, gózalo Guau Es a lo que me refiero O sea, el hacer lo que te gusta hacer Proyectarlo Enseñarles a los demás A disfrutarlo Eso Me encanta Vean, o sea, este bro Es muy difícil pasar solo a un escenario O aún, en este caso Un salón de clases Que es un stage Aquí vamos a ponerlo como un stage Hacerlo solo Y tienes ese miedo de no equivocarte Y ese nervio Pero también tienes las ganas de bailarlo El controlar eso es guau Y miren Aplausos a este bro Está rifándose Durísimo Bros Es que Ah, qué delicia Bros Exactamente eso Banda Es que esto es lo que justamente Quiero como Compartirles en el canal Como el rollo de No estamos criticando aquí En este canal no se critica Analizamos Y también Aplaudimos Y también decimos Esto Híjole Esto podría ser A lo mejor un poquito más cuidado En aspectos ya profesionales Pero también en este aspecto Que son Personas que están Aprendiendo Que personas que a lo mejor No son profesionales También aplaudirles Este esfuerzo Y aplaudirles La forma en que lo están logrando Si hay cosas que trabajar Claro Evidentemente Todos tenemos cosas que trabajar Hasta en la vida O sea Deja tú en la danza En la vida Pero esto Esto marca la diferencia Este tipo de baile Este tipo de coreografías Que te retan Y lograr estos resultados Miren señores Es algo que se valora muy cañón Pues nada señores El video de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que A mi me encanta El trabajo de It's Me Busquenla en YouTube It's Me O aquí Tal cual de Soy yo Y vean el trabajo Hace muchas cosas Les quise compartir este video Porque por este video Bueno no por este en específico Sino con esta canción Yo conocí a It's Me Y se me hizo impresionante Se me hizo impresionante A la fecha Sigo diciéndolo Es wow Es una increíble chica Me encanta Su vibra Siempre está en la mejor disposición De colaborar De hacer cosas Te mando un saludo Evidentemente Vean su trabajo Vean su trabajo Muchísimas gracias Señores Nos vemos en el próximo video Y esto fue Dance and Reactions Este podcast Es una producción De Acúbica Dance and Reactions